Ahí, ahí te encontraré, por lejos que estés amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Salud, saluda, con los que estamos viviendo y disfrutando en esta tarde Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Te encontraré, te encontraré, te encontraré Te encontraré Muchas gracias, muchísimas gracias Encontramos este momento con Bella Mayore Justamente ella también se unió a esta noble causa Como es el Hornado Solidario En nombre de mi hijo Vinicio Muchísimas gracias por haber venido a este Hornado Solidario Bueno, pues como artista profesional Estoy empezando como solista recién hace dos añitos En grupos yo empecé desde los 10 años de edad Y gracias a Dios, bueno, ya lanzando mis temas inéditos Y como yo lo dije anteriormente Para mí es un gusto igual estar aquí con ustedes Mi Don Luis Y espero que la gente que nos está mirando Pues un saludito y un beso muy especial Para todos ellos también